Cavallo para el tiro libre, lo vio solo a Cervera, va a Cervera, está llegando Jiménez... ¡Gooooool! ¡Colauti! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Banfield! ¡Siete minutos! ¡Primer gol de Colauti con la camiseta de Banfield! ¡Miramos! ¡Justo un ex de Boca! ¡Está ganando Banfield a River! ¡Uno a cero! ¡Siempre hay una primera vez, Fabre! Por supuesto, estaba absolutamente libre el jugador de Banfield, dormido Lecky en la marca, el pelotazo para Cervera. Llega al centro de Cervera recto, por detrás de todos llega Colauti, que mete la punta del pie y supera la marca de Gabriel Pereira. Se habían pasado los dos zagueros de River y Walter Jiménez. Está ganando el taladro, que es el equipo que menos goles hizo en el campeonato, con el jugador que compró para que hiciera goles y no había hecho ninguno. ¡Badwebsen! ¡Badwebsen! Pasó Cervera Falca, desde atrás, de Pereira, que está amonestado. ¡Martín! ¡Ay, ay, ay, Martín! ¡Martín! La historia de siempre, ¿no? Nada nuevo. Más de lo mismo. ¡Hacete el malo, Martín! ¡Mirá, si no es para amarilla! Esta arqueta amarilla, ese tiene que ir de la cancha. La historia de siempre, de nunca acabar en el fútbol argentino. Los privilegios de los poderosos, una vez más. En el centro de Sanguinetti, Jiménez, ¡goooool! Todo al lado. ¡Gol! ¡Gol de Banfield! 29 minutos, apareció el Lorito Jiménez y Walter Jiménez. Parecía que lo anulaba, pero te toma todo River. Gana Banfield, 2 a 0. Dos llegadas, dos goles. Se quedaron protestando los hombres de River. Vamos a ver la posición. ¡Uy! Cuando parte el pase. Está en la misma línea. Jugada para ver con mucho detenimiento. El cabezazo al medio del Lorito Jiménez. Con el pecho la mete... No, con la pierna en contra. Es gol de Miquelis o de... Le cayó la pelota para que meta la contra Moreno. La viene abriendo. Por acá va a llegar para Juana Fernández. Le cayó a Cervera, que lo va a complicar a Estrada con la velocidad. Acá está Cervera. Pasó Cervera. Está para definir solo con la Audi. ¡Gol de Banfield! ¡Gol de Banfield! ¡A River! Cervera hacia Zenias. Tirame la larga por la derecha. Ahí va Cervera. Con Caño incluido sobre Estrada. Va a llegar al fondo el loco Cervera a toda velocidad. Zapata no lo puede parar. Patea el arco Cervera. La saca de Miquelis. Travesaño, Pica y Moreno. Junto con Fabianessi también, claro. Los dos juntos. Moreno y Fabianessi. Acompaña la jugada para definir con el toque suave de derecha. Luchetti. No llegó Colauti. Primero de Miquelis. No llega Magillermo Pereira. Alcanza a tocar esa pelota Colauti. Le cayó a Cervera. Casi se la lleva Colauti de rebote. De rebote Jiménez. Espera Colauti. Va Jiménez. Pegale Lorito. Pegale Lorito. Jiménez a colocar el golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Banfield! ¡Finigo gol! ¡Recontra golazo! Gana Banfield a River. 4 a 0. Walter Jiménez. Y el Lorito Jiménez. Para mí, el mejor de la cancha hasta ahora. El mejor de la cancha y debe ser el mejor gol de la fecha, ¿no? Hay que ver este derroche de habilidad de Walter Jiménez. Recuperó la pelota. Superó a 1 a 2. Cuando cerraba el último defensor, la picó por arriba de Comiso. Allí va. Primero gana entre dos en el suelo. Después se engancha. De largo Gandolfi. De largo de Micheli. De largo Lecky. El toque. Comiso no llega. Cara interna del travesaño. Y a cobrar. Un golazo. Para sacarse el sombrero. Más allá de las camisetas. Para sacarse el piloto, en todo caso, porque está lloviendo. Y aplaudir un largo rato. Espectacular. El gol de Walter Jiménez. Ya es goleada en el sur. Después de 28 años. Le está ganando Banfield a River. Acá en la cancha de Banfield. En esta cancha con Manolo Silva. Y con el Bambino Beira. Lo van a buscar a Colauti. Le cayó a Walter Jiménez. Están diablados. Walter. Que enganche. La toca atrás. Golazo de Colauti. ¡Gol! 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 ¡Qué lo parió! ¡Qué jugada al Bob Walter de nuevo! ¡Lorito estás iluminado! ¡Definió Colauti! ¡8 minutos 40! ¡Gala Banfield! ¡Sí! ¡Gol! 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 Habrá que empezar a buscar, ¿no? Y a encontrar en los libros. ¿Cuánto hacía que River no recibía una goleada? Una goleada semejante. La pelota pasa. Perfectamente habilitado Walter Jiménez. Llega al fondo en gancha. Una jugada espectacular. El toque al medio. Todos se resbalan en el fondo de River. El gol de Colauti para poner el partido con un resultado que nadie, nadie, absolutamente nadie imaginaba. El toque de Walter Jiménez y el gol. 5 a 0 gana Banfield. Con una demostración de contundencia pocas veces vista. Hizo 7 en 12.